En mi recuerdo Mi corazón te nombraba, Rosa María te llamaba Mi corazón te nombraba, Rosa María te llamaba La mujer es el anhelo del hombre apasionado Mi alma se turba de celos por ese amor que me has dado Mi alma se turba de celos por ese amor que me has dado Para ti, claveles y pensamientos, Rosita ¡Felicidades en este día! En el altar te compruebo el amor que he prometido En el altar te compruebo el amor que he prometido Siendo feliz mi Rosita en este hogar tan querido Siendo feliz mi Rosita en este hogar tan querido ¡Agnoranzas del recuerdo!